Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo que bueno, sinceramente me gustaría no hacerlo, pero creo que me veo en la obligación de hacerlo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de que Marruecos va a recibir los Kazas Mirage de Emiratos. Y aquí, bueno, así es, el nuevo avión de combate más moderno y equipado de su tipo. Vamos a hablar de el Kazas Mirage 2000, pero lo que yo quería comentar en este vídeo, y es que, bueno, la situación tensa que estamos viviendo con Marruecos, la gente que vive en España. Vamos a hablar un poquito de la noticia, vamos a ver el avión y luego hablamos de la situación. De hecho, igual podría traer a un experto, incluso tratarlo en mi canal principal, el tema de la situación con Marruecos, porque yo creo que es una cosa que todos tenemos que estar al tanto de ello, es un problema que tenemos y que no podemos hacer la táctica de, si no miras no está, como decía Willyrex, ¿no? Es decir, es un problema que está y, si no miramos, va a seguir estando ahí y, peor aún, va a seguir aumentando. Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Nueva etapa en las relaciones diplomáticas de Francia y Marruecos. Después de un tiempo de desencuentro, más que patente debido a la aparición de informes de supuesto espionaje marroquí y empleando Pegasus, bueno, a ver, al final esto todo, por supuesto, es geopolítica. ¿Qué pasó? Que, al parecer, Marruecos estaba espiando utilizando un programa israelí. De hecho, también, por lo visto, estaban espiando a España. Bueno, pues el caso es que, claro, pues esto hizo que Francia y Marruecos tuvieran, pues, un desencuentro. Generalmente han tenido relaciones. De nuevo, los engranajes entre Rabat y París comienzan a girar a tan buen ritmo que incluso los acuerdos armamentísticos enquistados desde hace años comienzan a desbloquearse. El último de estos acuerdos aprobados tiene como protagonistas a 30 cazas Mirage 2009 de factura francesa. Los Mirage 2000 son unos cazas franceses que, en la actualidad, están integrados en la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos y pasarán a Marruecos en los próximos años. El comienzo de la historia se produjo cuando Abu Dhabi adquirió, en 2021, un total de 80 cazas Dassault Rafale, también fabricados por Francia, que recibirán con el fin de sustituir a su flota de los Mirage 2000. Vale, vamos a ver el Mirage 2000. Es este avión que tenemos aquí, ¿vale? Es un avión que tiene un solo motor. El motor que tiene es bastante, bastante grande. Vamos a mirar las especificaciones para poder entender más o menos este avión. Tiene dos entradas de aire, pero un solo motor, que está en la parte central. Tiene configuración de flecha, como si fuera, por ejemplo, un Eurofighter, pero no tiene Canards, ¿vale? Ya os digo, el motor es enorme. Lo digo porque, bueno, yo no he estado cerca de un Mirage 2000, creo, pero sí que he estado en otros Mirage y el motor es absolutamente enorme. Vamos a ver, de hecho, cuál es el empuje que genera. Lo podemos ver aquí. Empuje normal, 64 kN y con posquemador 95, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el Eurofighter genera también alrededor de unos 95 o por allá. No me acuerdo ahora la cifra, pero era de ese estilo. Y tiene dos motores, ¿vale? Entonces, para que os hagáis a la idea de lo grande que puede ser el motor este. Aquí tenemos un vídeo, ¿vale? Del Mirage volando. Bueno, pues simplemente para que lo veáis. Se puede ver que el avión tiene la toma para hacer el repuestaje en vuelo. Al igual que el Rafale, que la tienen fuera siempre, no la pueden esconder, ¿vale? Como por ejemplo el Eurofighter, que la esconde y luego la puede sacar. Pues este avión no. Ahí podemos ver cómo sale la poscombustión. Es un avión bastante maniobrable. Juraría que de los años 80, ¿verdad? Mira, se introdujo en el año 1982, ¿vale? Y actualmente lo está operando como usuario principal del ejército francés. Pero lo están usando, por ejemplo, la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes, Taiwán, India. O sea, muchos países están utilizando este avión. Aquí tenemos una toma desde un poquito más cercana. Podemos ver cómo tiene la típica entrada de aire en el lateral. Creo que se le conoce como algo de ratón, ¿no? Porque esto es como si fuera un ratoncito. Aquí lo podemos ver rodando por la pista. Dos tanques de combustible bastante grandes. A la baja. Aquí podemos ver el motor, ¿vale? El único motor. Me gustan mucho los aviones que tienen un solo motor, pero muy grande. Es cierto que son más... Que pueden ser más peligrosos que los que tienen dos motores por el hecho de que si se te rompe un motor, como solo tienes uno, pues... Básicamente has perdido toda tu potencia. Pero, desde un punto de vista de la ingeniería, me fascina que haya motores que generen tanta potencia. Y aquí le vemos con la postcombustión visto desde atrás, ¿vale? Bueno, es un muy buen caza, ¿vale? Es un muy buen caza y Marruecos lo está a punto de recibir. La cosa es que como Emiratos Árabes va a recibir los nuevos Rafales, pues lo que va a hacer es, en lugar de tirar sus aviones viejos, pues se los va a dar a Marruecos. Supongo que se los venderá. O en caso de dárselos gratis, pues será a... Se lo darían a cambio de algo, ¿no? O sea, a lo mejor no por dinero, pero sí por algún tipo de cosa. Obviamente nada es gratis. Una vez completada la recepción y transición a los Rafales, la intención de Emiratos era traspasar directamente esos 30 Mirage a Marruecos al ser aparatos muy superados por los modernos Rafale que van a recibir recién salidos de la fábrica. Es decir, lo que acabo de comentar. La complicación del asunto llega debido a que Francia, como país productor de los Mirage, tiene que dar el visto bueno para la cesión o la venta a un tercero. Claro, al final como Francia es el país que está fabricando estos aviones y que se los vendió a Emiratos Árabes, pues obviamente tiene que aprobar que se los puedan pasar a otro país. Por ejemplo, imaginad que Emiratos Árabes se lo quiere dar a un país que es enemigo directo de Francia. Obviamente Francia no lo permitiría. Y en caso de que Emiratos Árabes no hiciera caso y se los entregaría igualmente, pues seguramente no pasaría nada en ese momento, pero Francia no le vendería nada más a Emiratos Árabes Unidos. Entonces, como no quieren que ocurra eso, pues se le pide permiso al país que vende los aviones, ¿no? Más o menos tiene sentido. Y también, porque claro, los Mirage es posible que necesiten, bueno, es posible no, seguro, van a necesitar mantenimiento, piezas y tal, entonces es posible que necesiten ayuda de Francia para suministrar todos esos materiales. Según indica la noticia, los cazas irán a parar a Marrocos a partir del año 2027, que será cuando Emiratos empiece a recibir los otros aviones. La Fuerza Aérea de Emiratos Árabes adquirió los primeros 36 cazas Mirage 2000 en el año 1986. O sea, ya hemos visto que se introdujeron en el 82, pues en el 86 fueron cuando los compraron los Emiratos Árabes. Solo 12 años más tarde, realizó otro pedido extra de otros 32 aviones Mirage 2000. Vale, y es ahora cuando llegamos al punto en el que vamos a hablar un poco de la situación Marrocos-España. Obviamente, si vives en España, seguramente estés más o menos al tanto. Para la gente que no viva en España, lo explico muy rápidamente, muy resumido, así que no busquéis en lo que voy a decir ahora la mayor precisión posible. España y Marrocos, pues obviamente somos vecinos, compartimos además frontera física porque nos separa el estrecho de Gibraltar, pero tenemos ciudades en África como son Ceuta y Melilla. Entonces tenemos una frontera física con Marrocos, literalmente. Y además tenemos las Islas Canarias, que se encuentran bastante más al sur de lo que está España, que más o menos están enfrente de África, de hecho están bastante cerca de Marrocos. Bueno, pues entonces por este motivo las relaciones entre España y Marrocos siempre han sido muy importantes, como cualquier relación entre dos países vecinos. Al final tienes que convivir con ellos y te guste o no te guste. Bueno, pues el caso es que Marrocos desde los últimos años ha estado reivindicando como suyos varios territorios españoles, como son las ciudades de Ceuta y Melilla y también las Islas Canarias. Esto por supuesto no se debería poder permitir. El problema es que en los últimos años es como que España le ha dejado, le ha ido dando libertad a Marrocos para que haga ese tipo de reivindicaciones sin ningún tipo de problema. Y no solo eso, sino que además también estamos teniendo bastantes problemas en la frontera con el tema de la inmigración. Es decir, Marrocos juega a la baraja de la inmigración y permite pasar hacia España muchísima gente que viene desde todas partes de África y esto pues obviamente genera un problema en España. Bien, pues habiendo dejado claro eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, de momento obviamente no somos enemigos, España y Marrocos, somos vecinos, pero tenemos que tener una fuerza militar lo suficientemente potente como para que bajo ninguna circunstancia se les pase por la cabeza la opción de una guerra, como ha pasado con Ucrania y Rusia. Es decir, si Ucrania hubiera tenido una fuerza militar mucho más fuerte, Rusia no se le hubiera pasado por la cabeza invadir Ucrania y se habrían ahorrado todos los problemas que están teniendo ahora. Es cierto que Rusia es una fuerza militar muy fuerte, entonces para poder disuadirla, pues necesitarías haber invertido muchísimo dinero. En nuestro caso, Marrocos es una fuerza militar no tan fuerte, entonces pues no hace falta que invirtamos tanto, pero tenemos que invertir algo. Lo que os quería enseñar es un ranking de las fuerzas aéreas, ojo, solo vamos a mirar la parte de la fuerza aérea, porque al final es lo que yo más controlo. Entonces este es un ranking que está en Google sobre los diferentes países y las fuerzas aéreas. Vamos a ver dónde está España, ¿vale? La Spanish Air Force está en el número 26, ¿vale? Y sorprendentemente Marrocos, no sé por qué, pero no está Marrocos en este ranking y sí que debería estar, porque aquí por ejemplo aparece la Fuerza Aérea Afgana, que tiene una fuerza aérea muy débil y no tiene sentido que no esté Marrocos. Entonces yo creo que debe de haber un problema con esto, pero lo que sí que he podido encontrar es las estadísticas de Marrocos, ahora vamos a ver las aeronaves en concreto, pero mira, tienen 34% de cazas, 25% de helicópteros, 11% de aeronaves de transporte y 27% de aeronaves de entrenamiento. Y luego, bueno, pues tienen diferentes otros, tienen tanqueros y de misiones especiales. Y vamos a ver España, ¿vale? España tiene 34% de cazas, un 3,8% de helicópteros, perdón, 10% de transporte y muchos entrenadores, ¿vale? 44%. Y de todos los aviones que tiene Marrocos, vamos a ver cuáles son, bueno, aquí mirada, podemos ver las bases militares, donde las tienen y tal. Vamos a ver cuáles son los aviones que tienen. Miras, F1, ¿vale? En servicio tienen alrededor de 15. Luego, F5, tienen 25. Y tienen F16, versiones C y D. Tienen 23 de estos, ¿vale? Y van a recibir los 30, aproximadamente, creo que eran 30, ¿no? De Marruecos. Perdón, de Emiratos Árabes, los Miras 2000. Luego tienen, pues, de misiones especiales, pues, Gulfstream, Dassault, Falcon, Boeing 707, es de transporte, C-130 Hércules. Es decir, es una fuerza aérea que está un poco desfasada, un poco bastante desfasada. Al final, simplemente viendo los cazas, podemos ver, bueno, viendo los cazas y realmente viendo cualquier cosa, podemos ver que están desfasados, porque simplemente por el hecho de operar F5s, ¿vale? Y F1s, ¿vale? Que son aviones ya viejotes. Pero claro, los 30 Miras 2000 que se le van a entregar, pues, van a darle una renovación a toda esta fuerza aérea. Pero claro, ojo, porque no solo tenemos que tener en cuenta las capacidades aéreas de un país. De hecho, no es lo más importante, ni muchísimo menos. En nuestro caso, nos separa un estrecho marítimo y la parte naval, pues, también sería bastante importante. Y lo que quería hablar hoy es que Marruecos ha estado comprando los HIMARS, que son estos sistemas estadounidenses, que se han estado utilizando tanto en Ucrania. Aquí tenemos una foto. Son unos sistemas que permiten realizar ataques bastante lejos. De hecho, no recuerdo ahora cuál es el rango de los HIMARS, pero con bastante precisión. Tengo aquí un vídeo preparado en el que vamos a poder ver el sistema en operación. Aquí vemos cómo hay un operador aquí. Es un vehículo que se puede mover, es lo importante, que se puede mover, y realiza lanzamientos de misiles con una precisión, por lo visto es, no diré milimétrica, pero aproximadamente milimétrica. Esto cae donde tiene que caer. Se pueden poner coordenadas por GPS y tal. Y, bueno, pues Marruecos ha estado comprando este tipo de armas. Ellos dicen, claro, que tienen un conflicto abierto con Argelia, y es cierto, y que lo compran por eso. Y esa es la razón por la que Estados Unidos se lo ha estado vendiendo. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros también tenemos nuestros más y nuestros menos con Marruecos. Entonces, no puede ser que ellos estén armando hasta los dientes, y nosotros no. Recordad que la invasión de Ucrania empezó con Rusia diciendo, no, vamos a hacer unas operaciones especiales cerca de la frontera, por eso estamos agrupando a toda la gente ahí, pero esto no va a ir a más. Aquí Marruecos está diciendo, no, hombre, esto es por si acaso Argelia, tal, no sé qué, esto no va a ir a más. Que yo no digo que vaya a ir a más. Lo que digo es que tenemos que estar preparados, y sobre todo, recordad que las fuerzas militares sirven para disuadir. El mejor caso es que tengas unas fuerzas militares muy fuertes para no tener que usarlas. No para tener que usarlas. Creo que ese es el pensamiento que tenemos que tener, porque en el momento en el que empiezan a caer misilazos, cohetes o lo que sea, los daños materiales van por millones, millones, o sea, un edificio que cuesta millones de dólares en fabricarse, con un misil se destruye, ¿vale? Si el misil cae donde tiene que caer y tal. Entonces, nada, simplemente, gente, era dejarlo claro, Marruecos se está armando, nosotros tenemos que reaccionar, más o menos, ¿vale? Bueno, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo y, por supuesto, ponedme vuestra opinión en los comentarios. La gente que sea de España, sobre todo, pero si sois de fuera, pues también puedo ver vuestro punto de vista, porque además, vosotros también tenéis vuestros más y vuestros menos, Argentina con las Islas Malvinas, Chile y Argentina también tiene cositas entre ellos, en fin, ponedme en los comentarios, ¿vale? Pero por favor, siempre con respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.